¿Querés saber todo lo que pasó en el día? Entonces ponete cómodo y disfrutá de este... ¡Resumen Intratable! Hoy la política no está a la altura de la dirigencia política si esta situación es parecida a la del 2001 en términos de la caída del nivel de actividad si estamos cerca del que se vayan todos si la dirigencia política no se pone a la altura de las circunstancias. Sí va a pasar que si los dirigentes no somos capaces de dar las respuestas que la sociedad nos pide no va a decir que se vayan todos, va a cambiar de dirigentes. Declaraciones de Emilio Monzó Hay que militar la moderación, no hay cambio con grieta. Municipalidad de Formosa no solamente que no respetaron el aislamiento, se mataron a piñas. Había una asamblea entre los empleados de planta y los empleados contratados y una disputa salarial en el medio. Se aprobó el protocolo para el sector audiovisual todo con el mínimo cuidado, el mayor de los detalles para ir cuidándonos. Nación rechaza el protocolo que presenta la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Soy un promotor de regresar a las aulas, trabajo todos los días para eso pero cuando la realidad epidemiológica lo permita porque tengo la responsabilidad de cuidar a sus hijos tengo la responsabilidad de cuidar a sus hijos y de cuidar también a los maestros y maestras. Cristina se comunicó, está confirmado totalmente que se comunicó con Diego Santilli y le pidió que saque ese vallado por considerar que no es una ley contra el pueblo y que por lo tanto ese vallado no es necesario. Cristina Kirchner defendió la reforma judicial y cargó contra Mauricio Macri. Persiguió y encarceló a opositores. En un texto que publicó en su sitio web aseguró que el expresidente realizó una modificación del sistema judicial de facto. Coincido con lo que Dualde dijo. Va a ser difícil para Alberto gobernar la Argentina en las circunstancias económicas y sociales que se vienen. Va a ser mucho peor de lo que nosotros pensamos. Vamos a hablar de Messi también, por supuesto, y en instantes va a atarcarlo a Maslatón. La gente en el supermercado me pide a Maslatón. Sí, es buenísimo, es un show buenísimo. Y la gente me pide en la calle al Dippy. No estoy haciendo chiste, esto me pasó hoy. Tampoco, es buenísimo. Yo estoy contando lo que me pasó hoy en la calle. Son muy divertidos. Ayer ardían los teléfonos con el Dippy. No, 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 fue algo impresionante y hoy enredo... Pará, la de amigos... Vos te seguís peleando, ¿no? Pará, yo sigo. Pará, la de amigos, les aviso a todos. Me llamaron para pedirme plata porque publicó una cifra que no gano, la multiplicó por 10, y mis amigos me decían, flaco, si ganás eso, prestame guita, no gano. Él dice que vos ganás 600.000 pesos. Claro, le sobró un cero. Ya mostré el residuo de sueldo, gano 60.000, que en ese momento lo aclaramos con Sofino Reato. No, 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 pará, pará, no me metas a mí. No, en su momento fue esa discusión. No, 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 no me vengas conmigo. Yo creo que vos tendrías que explicar cuáles son tus misiones y funciones. Bien. ¿Cuál es tu horario? Si podés tener otro trabajo, ¿cuál es ese concepto de ser funcionario y hablar como periodista? Entonces el Dippy lo que te dice, vos, que hablás tanto, y vos te enojás porque te dice el sobre. Perfecto. En realidad, ¿sabés por qué se enoja? Sí. Porque no sabés que tiene un cargo. Él no sabía. Claro. Tener un cargo es mucho peor. Totalmente. ¿Vos sabés lo que es ser un funcionario y después hablar como periodista? Sí. Es muy ofensivo. Es muy ofensivo para vos y para tus valores. Lo que le aclaro a los más amigos es que no pidan eso, ese dinero prestado, no lo gano. Está aclarado. Y además, y esto hablando en serio, es muy peligroso, sobre todo con la inseguridad que estamos viviendo en nuestro país, que crean que yo tengo esa plata, que tengo esa plata guardada, no vivo donde dice que vivo y es peligroso por mi familia, por mis nenes, por mis bebés. No ganas a la víctima tampoco. Así que, besito al Dippy. Ayer hubieras aclarado todo eso con Dippy acá, porque eso es muy fácil. Podemos pedirle que vuelva. Ah, decimos que vuelva. Vamos a ver el año pasado al Dippy. Quiero, algo que sentí, no, no, solo hoy, lo vengo viendo de muchos días. Y un poco me parece que lo que voy a contar es, no tiene parentesco, pero en esta bolsa, vamos a ser sinceros, son semanas, son días en que uno se siente mareado. Dice, ¿para dónde está yendo esto? Digo, va para acá, va para allá, hablamos con el fondo, ¿no? Por una reforma judicial que nadie quiere. No todo. Bueno, mucha gente se siente, nos sentimos mareados. Ahora les digo, lo que noto también es que hay un sector, para mí, muy ruidoso, minoritario, claro está, pero muy ruidoso, de indignados. Parecido, Roberto, aquel viejo movimiento, ya digo viejo porque pasaron 6, 7 años de Pablo Iglesias en España, en 2011, que eran los indignados, que se juntaron un día en la Puerta del Sol, eran cientos de miles. Fabián. En España, los indignados vinieron de la izquierda al centro, en Argentina me parece que vienen de la derecha al centro. Pero en España, Podemos y Vox, hoy, que son los extremos, se juntan, es decir, en la derecha y la izquierda, cuando hay alguna vocación, si querés, autoritaria, ya no importa la izquierda, la derecha, Vox y Podemos, hoy en España, son prácticamente lo mismo. Son indignados. Son indignados. Sí, 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 sí. Son indignados. Hay gente, por lo que nos pasa a nosotros, lo que nos cuentan, lo que nos paran en la calle, lo que nos dicen, el amigo que no está metido en el periodismo o en la política. Che, pero la indignación por el tema de los sueldos, que yo la creo y es muy justificada, de por qué ningún funcionario público, perdón, no, hay muchos que sí lo hicieron, pero la mayor parte no. Y el gobierno nacional a través del propio presidente explicó por qué no. Ese debate sobre los sueldos, que yo creo que desde el punto de vista monetario y económico es cero, pero desde el punto de vista moral es gigantesco, es gigantesco, indigna mucho. Yo digo, si eso indigna, bueno, es porque estamos calientes por todo. Y hay mucha gente que siente que hay un divorcio monumental entre lo que hablan los dirigentes, los funcionarios y la oposición, lo que hablamos los periodistas, que también somos parte del problema, porque nosotros dependemos de la agenda de ellos y lo que la gente siente que quiere que le hablen. Claro, por ejemplo, lo de Ipi ayer, hay un problema en nosotros, a mí me preocupa, a veces los programas nuestros parece que estamos hablando de una realidad de plástico, no penetramos lo que la gente está preocupada. Y en una pandemia, 159, 160 días, hay mucha gente que vio destruirse sus ingresos. Estamos hablando de que los jubilados ganan 18 mil pesos. Entonces, cuando vos decís, un diputado cobra en total con desarraigo, incluido, digamos, el descuento por ganancia, que son unos 50 mil pesos y sus 200, 210 mil pesos en la mano. Entonces, ¿qué va a ser? un IFE más, no sé, algún otro beneficio, por ahí lleva 14, 15 mil pesos, ¿no es cierto? Por parte del Estado. ¿Sabés cuánto gana un empleado municipal? Hoy, 15. Entonces, también ahí hay una cosa muy perversa en el manejo del dinero, porque hoy, vos sabés que en muchos municipios del Gran Buenos Aires, vos con 40 mil planes, tenés 20 mil votos asegurados. Entonces, ese es el gran problema de la Argentina, el cambio cultural que no estamos dispuestos a dar, me parece. Pero, Débora, el cambio cultural es relativo, porque lo habíamos hablado con vos en privado y sé que algo de eso vas a escribir porque coincidíamos. El problema de la Argentina es que es el mito del eterno retorno. Es decir, la Argentina, si agarrás la agenda de hoy, atrasa 10 años. Sí, temáticamente sí. Entiendo los mismos temas. Perdón, los mismos temas. Perdón, los periodistas también. Yo, perdón, desde hoy decidí que nos incluyo en la crisis. Está bien, pero ahora... Nosotros perfectos y la clase política es horrible. Ahora se reabre la guerra con Clarín. Esto es 2010. Es insoportable. Pará, Fabián, y hay que decir, perdón, me sumo, quiero aclarar algo. Hay que decir que el problema de lo que cobran los políticos, de lo que cobran los jubilados es, ni de hoy, ni de hace cuatro años, ni de hace diez, ni de hace veinte, hace mucho tiempo. Totalmente, Diego, por supuesto. E incluye a toda la política en general, no a un sector. Yo no hablé de alguien, yo dije todos. Me refiero en esta grieta y en estas... No, esto no es grieta. No, por eso... Pero por eso para mí no es una queja de derecha o izquierda. Yo no encontraba la palabra. La palabra era miedo, la palabra era temor, la palabra era alegría. No, qué alegría. La palabra era... No, la palabra es indignación. ¿Sabés cuál es la conclusión? Está indignada. La diferencia está en que yo reivindico la política y creo que la política es la única herramienta de transformación que tiene la gente. Pero todos creemos. porque la gente también puede decir si sos funcionario, ¿qué reivindica? ¿La política como acción política o como negocio político? Ojo, mucha gente está identificando la política con cargos, mordopinas, horarios, empleados, empleados. Esperá, bancame, que me respete con algo. Para mí no es un negocio de la política. Está aclarado el punto. Hace seis meses que cobro por un cargo. Ernestina, quiero escuchar a Gustavo. Ernest, ¿cómo estás? No, es un maleducado. Quiero decir esto, Ernest. A mí me parece que si vos no fueras todo, actriz, periodista, mujer de los medios, teniendo un restaurante, teniendo un restaurante, no, no, teniendo un restaurante, Ernestina, por como piensa, sería una indignada. Pero por supuesto. Y es más, ayer me pasó algo muy loco que no podía salir al aire y gritaba en mi casa, gritaba en mi casa. Porque quería hablar con el DIPI, perdón, no, 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 nada, nada. Ah, quería hablar con el DIPI, quería hablar con la funcionaria, con los dos. ¿Por qué? ¿En qué sentido? La funcionaria dijo esto. Ah, la diputada. La diputada. Vamos a bajar el sueldo si laburamos 12 horas. Y yo digo, perdón, ¿sabés la cantidad de gente que gana un décimo de lo que vos ganás, funcionaria? Laburó 12, 15, 18 horas. Y a la vez el DIPI decía lo siguiente, che, se tienen que bajar el sueldo. Y yo digo, perdón, hay un montón de gente que está dejando la vida en la primera línea de batalla y que no se puede bajar el sueldo. ¿Sabés por qué? Porque no ve a sus hijos, porque se puede morir, porque está dejándolo todo. Entonces, en ese punto a mí se me mezclaban las cosas. Yo decía, los dos tienen razón y ninguno de los dos tiene razón. La policía también, ¿eh? La policía no ve a sus hijos, se puede morir y sin embargo ganan dos mangos. Pero es que son, perdón, caro, son funcionarios públicos. Por eso, pero la policía no tiene, pero ganan dos mangos la policía. ella hizo lo mismo. ¿Estoy diciendo eso? No está diciendo lo mismo. Pero no son los que ganan, no son los que tienen sueldos altos y los que tendrían que bajarse el sueldo. pero ella, no, lo que está diciendo Ernestina. Él no habló de quiénes sí, quiénes no, caro. Igual dejemos hablar del DIPI como si fuese, pará, tampoco como si fuese un líder. Pablo, estoy en la opinión del DIPI, chicos, basta de mencionar. Ah, ¿viste lo que es? ¿Viste lo que es? Es tremendo. Perdón, chicos, lo que no podemos negar, ¿por qué estamos haciendo el DIPI hoy? Claro. A este programa vienen invitados todo el tiempo. Sacamos por Zoom. Claro. Es un programa que tiene, debe ser un programa de televisión, que 15, 20 caras, caras, fuera de nosotros, que son los que venimos siempre, por semana. Un programa de mucha cara, mucho invitado. Bueno, viene uno y revoluciona las redes. Inclusive, a mí no me gusta hablar, a mí no me gusta hablar del número de rating en vivo. Pasó con el Mago Sindiente, pasó con Ivo Cucharida. No, 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 no. Pasó estos que duran 10, 15, 20, que rompen con el Monde y después aparecen. Sí, pero dejan algo. Ivo Cucharida dejó el... No. Este mensaje no deja nada. Ivo Cucharida dejó el debate de los motochorros y la inseguridad. Y después, los ministros de seguridad se pusieron a trabajar en un delito que negaban. Y acá, ¿qué se pondrían a trabajar en los futuros puestes de mensaje? ¿Puedo agregar una sola cosa más que me quedó de ayer atragantada? Cuando hablamos de Eduardo Dualde y de lo que tiene que ver con la posibilidad de un golpe de Estado, cualquier golpe de Estado, le digo al señor Eduardo Dualde que llevó la presidencia sin el voto popular, sino porque se lo acusó de ser quien, de alguna forma, empezó a generar una situación en el conurbano, lo voy a decir. Bien. Eduardo Dualde, con todo lo que yo lo respetaba hasta este momento, le voy a decir una sola cosa, como víctima de la violencia de Estado. Hay algo que a mí me interesa mucho. Cualquier golpe de Estado es un golpe cívico-militar. O sea, o por adormecimiento, o por complicidad, las Fuerzas Armadas no pueden asumir ningún gobierno si la ciudadanía no está de acuerdo. Pero, sepa usted, Eduardo Dualde, ni dormidos, ni dominados, no va a pasar esto en este país. No nos falta respeto ni nos subestime, Eduardo Dualde. Gracias. Comincido con vos. Hay un punto, porque mucha gente me decía hoy, me escribí a Carlos Rucao, un hombre gran analista político, hablo con él casi todos los días. Voy a confesar algo, Carlos estaba sorprendido, Carlos fue canciller de Dualde, hizo la carrera política. ¿Verdad que Carlos no está de acuerdo con lo que dijo Dualde? Fue gobernador, ¿no? Sí, fue gobernador y fue ministro y hizo su carrera muchos años al lado de Dualde. Y tienen la relación, como para que Rucao diga públicamente que no está de acuerdo y no se les va a resentir esa relación. Carlos me decía preocupado, pero hay otra gente que piensa igual. Yo me puse a escuchar lo que... Y está en el informe, por eso pedí que se incluya lo de la Nata. La Nata coincide... La Nata coincide con Dualde en el diagnóstico, no en el golpe. Con la Nata... Digo, no es por defender a la Nata, la Nata no defiende. Bueno, espera, pasémoslo, pasémoslo en línea con lo que dice la Nata. Pará, pará, pará. Pongámoslo en la Nata, poné la Nata, dale. Coincido con lo que le dijo. Va a ser difícil para Alberto gobernar la Argentina en las circunstancias económicas y sociales que se vienen. Va a ser mucho peor de lo que nosotros pensamos. Arranca la frase, Jorge, diciendo no, del golpe de Estado no, ¿eh? Por eso, aclarando que el golpe de Estado es una idea completamente extemporánea y trasnochada. Sí, sí, hay más tela del tema. Lo que sí me gustaría decir, por eso... Hay más tela del tema, porque Dualde se la contó Alberto hace un par de meses. Me parece interesante lo que plantea la Nata, porque hoy la verdad que la situación social y económica en la Argentina es delicadísima, te diría casi sin precedentes, ni hablar de la situación sanitaria que estamos enfrentando. Y tenés una sociedad movilizada que está dispuesta a manifestar su enojo, como decís, en la Nación, en contra del gobierno. Ahora, la militancia oficialista... No, es en contra de... Pero te termino. La militancia oficialista en cuarentena, porque claramente milita lo que el presidente dice, con razón que hay que estar dentro de las casas. Cuando esa militancia oficialista se desencuarentene y quiera ir a confrontar en las calles las ideas divergentes, yo creo que este país va a estar muy complicado, muy complicado realmente. No le quiero poner palabras ni rótulos para no caer en las frases trasnochadas de Dualde. Lo que pasa es que acá estamos viendo que el resultado electoral de octubre, donde la fuerza gobernante saca 41 puntos, cambia el mapa político. No, la fuerza gobernante en ese momento, es decir, PRO, saca 41 puntos, cambia el mapa político argentino. Porque es evidente que cuando Macri fue presidente, al tener una fuerza que sacó 49 puntos en el ballotage, se la puso en la calle y le confrontó mano a mano a Macri, esta fuerza que ahora es opositora, está muy fuerte. Y se la ve en la calle. ¿Pero para vos crees que solamente la gente que está indignada es gente que votó a Macri? Básicamente sí. No, yo creo que no. El no, yo no voy a hacerlo. Yo creo que es básicamente voto opositor. Yo creo que es voto opositor. Déjame terminar. No los que están en este momento haciendo la vigilia, pero hay mucha gente que votó este gobierno y está indignada porque pensaban que votó algo diferente. Aclaro, como supuesto autor del teorema de los indignados en Argentina, que empiezo hoy a decirlo, no, para mí el indignado votó de todo. Es de todo. Mirá el espejo chileno. Nadie se acuerda de antes de la pandemia lo que estaba pasando, no solamente en las calles de Santiago de Chile, lo que estaba pasando en muchas ciudades europeas. La enorme cantidad de ciudadanía que entiende que la burocracia dirigente, la clase gobernante, llamarla como quiera, no le resuelve los problemas, que habla de otra cosa. Y esa gente está dispuesta a salir a las calles para manifestarlo. ¿Qué porcentaje lo votó el presidente? 48. 48 puntos. ¿Y cuál es la imagen positiva del presidente? Eso. 48. ¿Qué indignado va a anotar? ¿Sí es la misma gente la que lo votó que está confuso? No, pero imagen positiva tiene la imagen positiva. Igual, Fabián, no es el positivo del presidente. Carlos Menem sacó, Carlos Menem en el año, Carlos Menem. Por favor, era oposición el ruido que hace, pero... Por eso yo dejé de crear las encuestas, Carlos Menem ganó la elección del 95. Carlos Menem ganó la elección del 95 en primera vuelta con imagen negativa. Si te decían el viernes que Menem iba a anotar por la imagen negativa que tiene. Si hacemos una encuesta en el obelisco el 17 de agosto, básicamente ahí hay voto opositor. No hay voto contra Fernández. Pero, no, 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 el indignado no es un partido político. El indignado es un indignado, es desordenado, es algo a la calle. Por eso es que había tanta gente en el 17A. No, y puede haber indignados macristas también. Perdón. Indignados del macrismo, digo. ¿Cómo gana Alberto Fernández? ¿Vos te acordás que Alberto qué le aporta a la fórmula? Le aporta un 15-16%, que es una clase media-baja que estaba indignada con Macri y vota al peronismo, que tal vez no lo hubiera votado si no estuviera Alberto. Ahora, a mí lo que me preocupa como periodista, y por eso yo creo que nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de estar lejos del poder político, lejos del poder político, porque si vos estás con el poder político, no entendés lo que le pasa a la gente. Y yo te comprendo, Diego, vos no entendés nada, porque vos sos funcionario. ¿Cómo vas a entender lo que le pasa a un tipo que no cree nada? Eso es así. Ese es el discurso. Si yo fuera funcionario, eh. Pero eso que acabás de decir, es el eje del discurso del indignado. El funcionario, sea peronista, sea macrista, sea de la provincia de acá o de la provincia de allá, sea de la reta, de Vidal, de Macri, no entienden nada. Fabián, el indignado dice que está fuera... Además de periodistas, somos personas. A ver, ¿qué es lo que te preocupa a vos? A mí me preocupa la situación económica y me preocupa la inseguridad. Y de esos temas no se habla. Bueno, perdón, Fabián, aguántenme que sigas atrasando. Es imposible hacer así. No, pero que ya aclaraste, ya sabemos. No, no, pero eso aclaraste. Pero pará. Fue la misma discusión. Bueno, digo razón de eso, me levanto y me voy, si no. Bueno, hace lo que quiera, podés aclararlo, podés levantarte. No, pero permanentemente, perdón, acá parece el bueno y el malo y le dan lugar a lo que dice el señor este, que es un mal educado. Pero la misma cosa dijo él, la misma cosa va a ser así. No, lo dicen permanentemente, si no ordeno que la producción, por favor, no se... Que haga qué. No, que diga lo siguiente, que dejemos de que cada uno se haga. Que venga Alberto. Que venga Alberto. No, digo, pero de verdad, porque... Yo te lo digo después de un minuto. Después me enojo. Como le dijo Mirta a Silvana Suárez, el programa va a seguir igual. Está bien, si quiere seguir igual, que lo decida la producción, no lo duele a este canal. Lo que estoy diciendo es que se alude y me acusa con algo permanentemente, después que no se enojen conmigo. No, voy a pedir este por última vez, y lo digo en serio, y frente a Cámara y a toda esta la autoridad del canal, que terminemos, que cada vez que alguien exponga, que acuse de ser funcionario y yo no puedo opinar. Si consideran que siendo funcionario, yo no estoy en el poder real, tengo un lugar muy humilde, asistiendo a los clubes de barrio, como lo he hecho siempre, permanentemente, y creo que lo que hago me lo gano. Y no milito desde hace seis meses, y no es para mí un negocio la política. Lo digo una vez más, si consideran que no tengo que estar acá, que me lo digan y yo no voy a estar más. Pero que no digan que estoy, ni en el poder real, ni que lo que hago no me lo merezco. Ni el canal, vos conocés intratables. Ni los dueños de este canal. Pero sé que es un ser nefasto que chicanea para sacar... Que es que biógrafo de Videla... Después el maleducado soy yo. Quiero aclarar esto. Es terrible. Está aclarado el punto. Y encima eso. Está aclarado el punto. No, acláralo porque lo vuelve a hacer. Bueno, y vos volvés a decir lo mismo. Pero bueno, no. Pero no es cierto que biógrafo de Videla me diga a mí que sos militante. ¿La pregunta para mediar? Ni los dueños de este canal. Pero por supuesto. Y sos funcionario. Chicos, les voy a cortar los micrófonos ya está dicho. Los dos dijeron lo que querían decir. Porque no lo diga más. Ni los directivos, ni los dueños de este canal. Ni la gerencia de este canal. Ni la producción de este programa. Ni yo. Le decimos a nadie lo que tiene que decir. El propio Dippy nos elogió un poco anoche diciendo, dije lo que quise decir. Que nos manejemos en un contexto de respeto. Ya lo dijo cinco veces. Esperá, digo, me permití decirlo. Aclarado, aclarado. No siente que...